¿Qué pasa compitrenos? Hoy, como bien estáis viendo en el título, os traigo un vídeo increíble. Se me ha bugueado Pokémon Leyendas Arceus. No puedo terminar mi partida, no puedo llegar hasta Arceus de manera legal, digamos, ¿vale? Os lo voy a enseñar porque vais a flipar, chicos. Tengo aquí la partidita preparada en lo que viene siendo el Monte Coror, en la columna lanza. Y quería enseñaros que es que yo no tengo todo, no puedo capturar todos los Pokémon. ¿Por qué? Pues fijaos, tengo 106 volutas de luz, de las de Spiritom. Ese Pokémon que no puedo capturar es Spiritom porque no me aparece una de las volutas. Según el juego, yo hay una voluta que me falta en la ladera Corona, que es justo donde estamos. Pero no está. O sea, es que no está. Fijaos que he marcado todos y cada uno de los lugares donde puede aparecer Espíritu, bueno, donde pueden aparecer las volutas, digamos, y he ido una tras otra 5 veces y no lo he encontrado. Es increíble, no aparece, se me ha roto, así que jamás de los jamases voy a poder completar la petición número 22. No me funciona, no sé qué ha ocurrido, pero se me ha roto al 100%. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de manera ilegal, entre comillas, que es pues intercambiándolo de otro juego, que es lo que he hecho. Fijaos que tengo la Pokédex casi al completo, 241 de 241, es decir, me falta Arceus para tener los 242. Y vamos a ir a por él, yo creo, ¿no? Vamos a terminar el vídeo, pues terminando mi juego. Quiero ver ese final con vosotros porque realmente no lo he visto, no he visto ningún gameplay, y no he querido spoilearme y quiero hacer el final yo solito, con vosotros, tranquilísimamente, muy a gusto. Vamos para allá, tocas la flauta azul, se viene. ¡Qué fea es la flauta azul! O sea, que el instrumento para llamar a Dios sea morado y con puntos así como... Es horrible, o sea, horrible. Aprender de Zelda a la ocarina es preciosa, bueno, sí, es preciosa, es preciosa. Eso es una mierda, tío. ¡Ahí está! Las escaleras al cielo, vale. Esto es como el juego original, digamos, ¿no? Que te lleva como a una plataforma aún más por encima, que ni siquiera se ve, o sea, que debe estar en Mordor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué místico esto! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya has venido, eh, Arceus, compañero! ¡Ah, me manda un WhatsApp! ¡Ah, vale! ¡Vale! Me sirve. Ahí está, ahí está. ¿Va a pasar algo aquí? ¡Tengo una Genki-Dama! ¡Soy Goku! ¡No jodas! ¿Enfrentamiento ya? ¿Ya lo puedo capturar? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Que es como un dominante! ¡Tengo que tirar cosas de estas! ¡Oh! ¡Pero, pero, 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 bro! ¡E! ¡No me da tiempo! ¡Esquiva, esquiva! ¡Esquiva! ¡Oh! ¡Ay! ¡Le tiro de esto, le tiro de esto! ¡Le tiro de esto! ¡Tío! ¡Pero! ¡Perosísimo! ¡Pero qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! ¿Qué hago? ¡Me meto aquí debajo, me meto aquí debajo! ¡Mira, se dispara el suelo! ¡Madre, soy malísimo! ¡Soy malísimo! ¡Soy malísimo! Ah, vale, que hay una onda por ahí por el suelo Aparte que me explota, ¿no? Estoy a un toque, estoy a un toque, aquí me muero yo, ¿eh? Vale, vale Esto lo he pillado Esto lo he pillado Es cuando te da el pitidito, ¿no? No, 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 no Bueno Pues para ser arceos Hemos empezado bien ¿Por qué nadie me había dicho que esto era tan difícil? A ver, la parte del principio ya la tenemos más o menos dominada Aquí podemos tirarle tranquilamente esferas Y esquivar sus ondas ¿Vale? Esto ya lo tengo, bueno, dominado No del todo, ¿vale? Por suerte nos hemos llevado solo una toña Lo cual está guay, vamos Pimba, pimba y ahí está Creo que me da como para tirarle tres Ojo, ojo Vale, y esto te avisa, o sea que es bastante fácil Porque hay un pitidito y ahí es cuando le tienes que dar Y ya, fácil Bueno, un poquito después, yo le doy un pelín después ¿Vale? Ahora le podemos tirar ¿Vale? 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 Me coloco aquí Le tiramos, le spameamos Aquí podemos spamearle un buen rato Sin mucho miedo Y se va, oh no Vale, se viene el placaje, chicos Ahí está, uno, dos, tres ¡Uf! ¡Soy super saiyan! La madre que me parió Increíble ¡No! Vale, bien, bien, estamos muy bien Estamos muy bien Lo tengo dominado ya Arceus, hermano, no tienes nada que hacer contra mí, compañero ¡Pah! 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 ¡Placa! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tres Arceus? Oye, ¿por qué estás ahí arriba? Toma, toma Toma, toma Vale, ahí está, ahí está Saca un Pokémon y combate ¿Me tengo que pegar con Arceus? ¿Primera vez que me pasa esto? ¿Por qué? ¿No me ha salido esto en todo el rato? Vale Es tipo normal, entiendo, ¿no? Así que Eh... Sofoco Me aparto un poco para que no me lleve tremenda tula Pumba, pumba, pumba Ahora se viene la respuesta, ¿eh? Paranormal Ah, vale, vale, vale Paranormal Ok Claro, no puedo hacer mi sentencia Porque es tipo normal Paz mental No, no me la contés Esto es de perro, ¿eh? Esto es de perro, ¿eh? Estilo fuerte, rapidez ¿Lo matas? Zorroar, confío en ti, ¿eh? Estás bastante por debajo de nivel ¡Pah, pah, pah! ¡Yeah! Y ahora podemos reventarlo, ¿no? Pumba, pumba, pumba Mira, mira cómo baja vida Mira cómo baja Ya no más, ya no baja más ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! Dios, soy buenísimo Dios, soy buenísimo Soy buenísimo No soy tan buena No soy tan buena Vale Cuarto de vida Cuarto de vida Y nos queda como... Como... Eh... Dos golpes, yo creo, ¿eh? Me queda... Me puede dar un golpe más ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Dios, como me mate ahora sería terrible, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Me quedaba esto ¿Por qué? Algunos centímetros más tarde ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡Dale! No, me mata Y me quedó ¡No! ¡No! ¡Me la cortes! ¡Ah, me lo he pasado! ¡Ah, me lo he pasado! ¡Que me lo he pasado! ¡No, no creo! ¡Me lo he pasado al límite! ¡Ostras! ¡Qué guapo! Pensaba que moría Me plaza comprobar que habéis cumplido con vos... Por cierto Asqueroso O sea, me hace completar la Pokédex ¿Y todo? ¿Para luego pegarse conmigo? ¿Pero esto qué es? ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué agobio! ¡Qué agobio lo que me ha costado! Aquellos de inquebrantable devoción Verán sus metas siempre cumplidas ¡Eso somos nosotros, chicos! ¡Los maestros! Vuestra gesta no es sin una prueba fehaciente de ello Habla como un dios, definitivamente Azañas que trascienden espacio y tiempo A la altura de aquellas del héroe de antaño Me llena de gozo ser testigo nuevamente De tal hazaña Más allá del tiempo y el espacio ¡Victoria, hombre! ¡Claro que sí! Ahora podremos capturarlo Fue una decisión certera la de traeros a este mundo Yeah A partir de ahora, tanto vos Como el mundo en el que existís Contaréis con mi bendición ¡Oh! ¡Nomi de Padre, de Fili, de Arceus Santo! Es por ello que os hago entrega de la parte De una parte de mi ser Deseo que me llevéis siempre cerca de vos Y me mostréis cómo es el mundo en el que camináis ¡Pero si eres dios, hermano! ¿Cómo que demuestre el mundo? Si sabes cómo es La tabla legendaria Tabla de piedra imbuida En la energía de la creación Permite a cierto Pokémon Obtener el poder de cualquier tipo Ok Completado ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora no lo puedo capturar o no? ¿Hola? ¿Hola? ¿No puedo capturarlo ahora? ¿What? ¿What? ¿Y cómo se captura Arceus? ¡Arceus! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo? A ver Si me muevo ¿Qué hay aquí? ¿El Pokémon venerado como una didá? ¿Chicos? No entiendo nada ¿Qué se ha ido? ¿El dios se ha encerrado en el rancho? ¿Me lo estás diciendo en serio? Quiero gestionar mis Pokémon A ver ¿El redil número 1? ¿Que es donde tengo vacío? ¡Ah, pues sí! Arceus se ha ido al rancho a esconderse Tan a gusto A ver cómo me ha salido el Arceus ¿Más un ataque especial? Esa es mi suerte, compañeros Claro que sí Pues nada más, hermanos Hasta aquí el videazo de hoy Espero que os haya molado Vivir Arceus conmigo A mí me ha molado vivirlo Aquí grabado con vosotros Espero que os mole muchísimo Y bueno, si no habéis visto Cómo se consigue Arceus Pues mira Eso que os lleváis Y nada más, compañeros Dejad un super like de Compitulo No apretad ese botón Como si no vieron mañana Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!